Son las tres y cuarto, el desmadre bien organizado, donde se habla de todo y nada. Acaba de comenzar, un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deportes con los mejores. Pepe Cegarra, Alex Cervantes y el Poli Toluco. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde, por 88.9 Noticias. Información que sirve. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Buenas tardes, hijos del tóxico. Vámonos, muy rock and roleros, con un tema legendario, pionero del rock and roll, Bill Haley y sus cometas. Sí, señor. Ajá, así de esta manera, comenzamos, mis niños adorados y queridos. Buenas tardes, tengan sus Mercedes. A bailar, Pepe, esa sí es música. Andale, si vas. Claro que ya es, mis niños adorados. A bailar, Pepe, esa sí es música. Está bien, está bien, hijita santa. A bailar, Pepe, esa sí es música. Ya, ya, me parece disco rayado, ya. A bailar, Pepe, esa sí es música. Ya, ya, ya. Gracias, licenciado, ¿cómo estás? Licenciado, ¿cómo le va? Qué amable, ¿eh? Sale. Entonces, mis niños adorados. Dale un golpe por ahí a René. Buenas tardes. Golpe a René. Déjame. ¿Qué tal? Oye, ya están a patadas, están ahí. Sí, le soltó una patada. Oye, acabo de ver un patín que le arrima el señor licenciado a Renécito. A bailar, Pepe, esa sí es música. Recordando, ¿te acuerdas las peleas con el macaco? No, bueno, era, no. A bailar, Pepe, esa sí es música. Ya, célebres combates porque no solamente patadas y manazos, sino también un duelo de peladeces, pero. Ah, sí. Enorme, enorme. Ahora sí que parecían verduleros. Se decían. ¿Qué tanto le gritas? Ahora receta que hasta en inglés le gritan. Ah, sí. De veras, ya dices majaderías en inglés. Pero bueno, después de esto, mis niños, buenas tardes, tengan sus Mercedes, estamos live y en full color. A bailar, Pepe. Ya. A bailar, sí es música. Bien, hombre, ya, por favor. Pero bueno, en este desmadrito deportivo cotidiano, bueno, disque deportivo cotidiano, a través de 88.9 Noticias, información que sirve, y también, of course, vale la pena reiterarlo, ¿verdad? A través de iHeart Radio, esta aplicación que es una joya, una maravilla, no les cuesta un solo clavo, un solo centavo, y con ella nos pueden sintonizar, vale, madre, la lejanía. Eso no importa. Y gracias a que ustedes nos escuchan, no, pues no me callo, güey. Gracias a ello es que sobrevive esta cosa después de poco más de 22 años de estar al aire. Gracias por su referencia y apoyo. No me callo, no me callo, imbécil, no me callo. Desde el asqueroso béisbol. No he dicho nada de béisbol, tonto. Pero bueno, entonces no importa la lejanía donde vives, ¿verdad? Donde tienes tu lejanía y domicilio. Casi el carajo. ¿Qué? Pues sí, mi hijo, pues es que están interrumpe, interrumpe e interrumpe. Bueno, nosotros en Live y en Full Color, en esta queridísima cabina ubicada en Pirineos 770. Discúlpame, Diosito, perdóname. Lomas de Chapultepec. Ya, chinga, ya, ya dejen de estar pegando. Bueno. Hoy un verdadero animal. Bueno, está bueno, señor licenciado. Aquí estamos en una tarde. Ah, Chihuahua, está haciendo calorcito. Pero ya en un momento, nuestro meteorólogo de confianza, el señor Cervantes, nos va a ilustrar con esa sabiduría climática que le caracteriza cómo está el patín en la CDMX. Alex, con Don Ramón, good afternoon. Hola, mi querido sensei, mi bastón de mando. No, ¿cuál? No, Pepe, por favor. Cervantes. Tienes demasiada modestia, Pepe. Cervantes. Mucha modestia, Pepe. Cervantes. Tú eres el héroe de esta película. Qué héroe de 28 cuartos. Tú eras el del rating en Los Tres Amigos, Pepe. Ay, no, no. Cervantes. No, en serio, Pepe, acéptalo. Híjole. ¿Por qué te cuesta? Tú eres el que lleva el rating al Alfredo Harp cada vez que vas. Híjole. No, no, tampoco digas eso. Pepe, siempre es tendencia, en lugar que sea tendencia Trevor Bauer o que ganaron los diablos, eres tú, Pepe. Robas cámara siempre que vas. Bueno, además de robar otras cosas con la miniporra. No, no, ya. Pero robas cámara. Oye, ¿y el siguiente golpe dónde va? Ay, hijo, ay. ¿Cuál golpe? Pues sí. Pues todavía no se planea. Ay, hijo. Qué pacho, qué pacho. Bueno. Me da muchísimo gusto saludarles. Estorbantes. Estorbantes. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Ay, un naco. Hijo. Naco, tu papá, güey, que se fijó en tu jefa. Ya, ay, boli. Es así, naco, tú. No, todavía dijeran al René, pues todavía digo, uno, como que, ¿cómo lo niegas? Con uno, con uno que al rudito le dejó mundo. Raro. Pero sí, de verdad no te enganches con este tipo de provocación. Ay, ajá. Sí, gracias, Pepe. Sí, sí. Gracias por ese consejo. Muy bien. Tena. Un naco. Ahora sí, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, chiquitas y chiquitos, présten atención porque llegamos a la mitad de semana. Es miércoles, Pepe. Muchos dirían por ahí, me acuerdo muy bien, que al rudito no le gustaba, hoy de cuerpo ausente, que dijeran ombligo de la semana. Le disgustaba, Lee. Sí, no le gustaba. Que le causaba escozor. Le salías alpullido. Ándale. Sí, y también en el sobaco. Jiricua, todo eso. Y en el sobaco, porque no. No, no, no digas esa palabra tan corriente. No. Ok. Miércoles, ejecutivo. Miércoles, diaflojo. De saco y corbata. De saco de excursiones. Pepe Poli, en este momento no es tan recomendable estar tan tapados porque tenemos el reporte de veinticuatro grados tofico. Repito, veinticuatro grados tofico, aunque dice Pepe, mayormente nublado. Al ratito seguramente va a caer el aguacero que, jijole, everyday una lluvia pero cañoncísima. Programada a las cuatro en punto de la tarde. Con esa exactitud. Y ahora, ¿por qué? Que siga el sol. Tonto de veras. Ya, livianes, hombre. Pola de payasos. Y regresa a fin de este año otra vez a la arena ciudad. Hombre, qué emoción. Hay que ir. No, que voy a ir. ¿Tú vas a ir? No, que voy a ir. No, macho, no. Yo iré, Dios, mediante a ver al manolenta Eric Clapton. ¿Tú vas a ir? Háganme, por favor. Claro. ¿Tú vas a ir? Al maestro Paul McCartney, tambor de guerra. ¿Dónde se van a presentar? En el este, en el Foro Sol, pero renovado ahora. Ah, sí. ¿Cómo que engalloso imbécil? ¿Qué? De penincuera. En García Márquez tampoco. Es cierto, Pepe, que cuando se presentan este tipo de artistas afuera, pues ya ves que hay vendimia. Pero mucha vendimia, sí. Pero que sobre todo lo que abundan son tanques de oxígeno y pañales. Hijo. No seas así de colgado. No, bueno, yo nada más digo, ¿no? No, 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 tampoco. ¿Y qué? El estacionamiento está lleno de silla de ruedas y camillas. ¿Por qué? ¿Por qué ofendes de esa manera a los veteranos de guerra, Dios? ¿Qué tanto dices? La gira de la Dios en los panteones. ¡Cállate! Grandísimo animal. Pepe, pereció de corazón porque creo que no son reembolsables. Que lleguen con vida, Pepe. Pues eso espero. Porque en una de esas se nos quiebran. No, no. Y entonces ya, ¿cómo le regresan su lana? No, no, espero que no, padre. Espero que sigan vivitos y coleando para cuando vengan aquí al... Que están remodelando el foro Sol, ¿no? Ya, ya acabaron. Que ahora va a ser foro GNP, me parece que se va a llamar. Así déjale, Pepe, así déjale. No, bueno, pues... ¡Gol! Pues es que así se va a llamar, carajo. Pues sí, Pepe. Pues ojalá quede bien, ojalá quede bien. Mejor diga, no sé, escenario de espectáculo donde se presentan ciertos artistas que ya están a punto de quebrarse. Híjole, tanta especificación para nada, pero bueno. ¿Qué tiene que ver el semáforo, imbécil? Que ahí van a hacer su show. Sí, en el semáforo. De veras, qué mala persona, condenado, Judas. ¿Qué traen? ¿Qué dice? Ya los vino... ¿Qué dice el lic? Ya los vino a amanecer a los dos. ¿Qué pasó, lic? Suéltale otra patada. A ver, ¿qué te están...? Ya lo inauguraron. ¿Ya lo inauguraron? Hoy en la mañana cortaron el listón. Dale otra patada, por favor. Ya cortaron el listón. Ya. ¿Qué viene? ¿Quién? ¿Bruno Mars, que es el que lo va a inaugurar? Ah, está bien. Lo hubieran puesto mejor, no sé, a... A Los Ángeles. A Pablito Ruiz. ¡No, hombre! Lo hubiera llenado a Pablito Ruiz, Pepe. Claro que sí, Pepe. Mira, lo hubiera llenado. Los Ángeles Azules, hombre. De ahí por el rumbo. Claro. De Iztapalapa, pa' del mundo, chinga. ¿Eso qué? ¡Cántale, Poli! ¡Qué horror, Dios mío! ¡Túbale! ¡Oh, mamá! ¡Ella me ha besado! ¡Oh, mamá! ¡Estoy enamorado! Es igual que el día de Los Ángeles. ¡Ah, de veras! ¿Cómo dice este que va un paso atrás? Pero bueno. Yo estoy peor que octagón. Pero bueno. ¡Oh, mamá! No, no, ya. Ya, francamente, Pablito Ruiz nos tiene hasta la mano. ¡A bailar, Pepe! No, que voy a levantar los brazos. No, que voy a levantar los brazos. Dame la mano y juntos bailemos. No, que juntos bailemos. ¿Qué te pasa? A bailar, Pepe. Esa sí es música. ¿Qué es música? Claro. Pero... Mi querido Poli, ¿cómo le va? Good afternoon. Pepe, Alex, buenas tardes. Buenas tardes también a todas las polifans, polilover y a todas las poliescuchas. Claro que sí. Gracias por acompañarnos en Espacio Deportivo de la Tarde, como siempre, el que sí la rifa. Y volviendo a lo que decían al principio, ya nuestro amigo Arturo, porque no se puede decir, creo, rudo. Bueno, nuestro amigo Arturo nos dejó mundo y también nos dejó su hija Lili. Claro que sí. Ándale. Ándale. Ándale, Givas. Sabros. Ya, ya, charros, charros. Claro. Oiga, ¿y sus saludos habituales? Claro que sí, como siempre, Pepe. Saludos a la jefa Alma Rosa Valls y un abrazo para ella. Saludos, jefa, sabe que la quiero. Y, Pepe, perdón, pero me tengo que anunciar, estoy muy enojado. Acá llueve todos los días, a todas horas, la madrugada, en la noche, en la tarde. Le quiero cambiar mi casa a uno de Iztapalapa para que sepa lo que es llover. No sea payaso, va a ver, lo dice de muy mala fe. Va a ver. Pepe. Te habló producción. Para que conozca el agua. Híjole. Hoy, tiene filoso el polio hoy, ¿eh? Pues, de entrada, llévate al Richard, ¿no? Espacio Deportivo. Y aquí en Río Grande, Oaxaca, son las tres y cuarto, carajo. Saludos, viejos guangos. Mándenle un viejo maldito almejaos. Un viejo huevón a don Chava, que está en su casa nomás. Y a mí, mándenme un encierras por fuera, por favor. Y aquí en la Ciudad de México, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto. Carajo. ¡Viejo! ¡Maldito! ¡Viejo huevón! ¡Viejo! Saludos al mejor programa no deportivo de la radio. Y, por favor, un creí que eras nachito para el grupo de profesionales de Puebla, donde siempre son las tres y cuarto, carajo. Pero para él siempre es sucio. Buenas tardes, buenas tardes. Y vino Pepe. ¿Qué pedo con esas gringadas? Aquí pónganlas a costa. Saludos desde Veracruz, desde la capital Jalapa. Y aquí siempre son las tres y cuarto, carajo. Esa payasada no es música. ¡Ay! ¡Un naco! Buenas tardes, viejos rabo verdes. Mándenle una alerta a Caguama a Marco. Una a trabajar puerco a José Luis. Y un vieja sabrosa a la China. Porque acá en GEMES a Luis Potosí. Son las tres y cuarto, carajo. Alerta alcohólica. Alerta alcohólica. ¡Vieja! Buenas tardes, perros. Hijos de la momia egipcia se agarra. Este, oye Pepe. Un catapún chinchín. Y a ver si ya pasan mi saludo, oye. Ya de todos modos, ya te deposité desde cuándo. Pero bueno. Ay, no. Y aquí en San Luis siempre son las tres y cuarto. Me vale, madre de... Soy un verdadero animal. Buenas tardes. ¿Qué onda Pepe? Ya hay que abonar cuánto para que pasen mis mensajes de saludos al aire. Ayer los mandé y ni nada. Hoy no han respondido nada. Pero ay, a ver cuándo nos pasan, amigos. Me vale, madre de... ¡Vieja huevo! ¡Viejo mayate! Gran tema del maese Elton John con Kiki D. No rompas mi corazón. ¿Cómo que Kiki Dikin se llamaba? Ah, muy buena. Se llama Kiki D. No rompas mi corazón. En 1976, la canción, el tema número uno de popularidad en las listas. Tal día como hoy, sí señor. Muy bien. Elton John y Kiki D. Vale la pena. Ponla, súbele. Ah. ¿Qué? No, yo dije el tema de Elton John con Kiki D, grandísimo idiota. Tú dijiste no rompas. Ahí está. ¿Qué? Así se llama el tema. Qué temor. No, este no. Ya muriste cantar el otro día que la pusiste. A ver, a ver, ya. No hagas enojar a Pepe. Ya complácelo, güey. Pon la canción de ese machete. Ándale. El machete de Elton John. Cállate los ojos, hombre. Ya. Respeta. ¿Qué tanto te ríes? Duele. Uy. Pues estoy feliz, Pepe. ¿Qué? Ahí está, Pepe, la canción que te diste. ¿Qué? ¿Y ese gallo qué? Que así se llama la cantante Kiki D. La que hizo el dueto con Elton John. No, que tú lo vieron. Ah, que no mientras, Pepe. Pepe, discúlpame que te corrija. Tú lo sabes todo. No, no, no es cierto. Pero no hizo dueto con el machete ese. ¿Cómo que no? A él no le gustan las mujeres. ¿Cómo va a ser un dueto? Inclusive se llegó a casar con una mujer. ¿En serio? ¿Algún ya le gustaron las mujeres? Sí, señor. ¿Qué? Cállate que palanca al piso, idiota. Ay, de veras que les falta agricultura a ustedes. Bueno, perdón por interrumpirlo. Bueno, gracias. Pero bueno, tenemos el medallero. Préstenme atención. A ver. Porque Estados Unidos ocupa en este momento la primera posición. Sí, seguido de China, Australia, Francia y Gran Bretaña son los cinco primeros lugares. El equipo norteamericano, o la delegación de Estados Unidos, 27 medallas de oro, 35 de plata y 32 de bronce, para un total de 94 medallas. China le sigue con 65 en total y Australia con 41. Pero incluso, Pepe, la lucha por medallas de oro entre Estados Unidos y China, muy cerrada. ¡Ándale! 27 de las barras y las estrellas por 25 de los chinos. Oye, pues está ahí la parejera, ¿tú? Sí, sí, sí. ¿Bien? Y México, México, no, pues México. México apenas con cuatro. ¿Con cuatro? Oye, y el combate del green es el viernes, ¿verdad? A la una de la tarde. Correcto. Sí. Muy bien. A ver, México, México, lugar 553, 802, 1221. ¿Qué taches? Es como cuando vas, sacas el ticket, 55, la posición 55 para México, al momento, nada mal, están contabilizando tres medallas hasta el día de hoy. Ah, bueno, porque, digamos, ya que se haga oficial y que se celebre el combate del green, Así es. Para determinar si es oro o plata. Sí, señor. Porque bien dicen por ahí, Pepe, yo lo recuerdo muy bien. ¿Qué? Porque ellos van y dicen, no quiero oro ni quiero plata. Ah, caray. Yo lo que quiero. ¿Qué cosa? Es. ¿Qué? Romper la piñada. Ah, claro, ya. Como que te viste muy navideño, tú y todavía falta un rato, ¿no? Pero ya hay que empezar a libar de una vez. Ah, bueno, es cierto. Y aquí en Puebla son las tres y cuarto, carajo. Buenas tardes, hijos del Tofico. Pepe, por favor, una mentada para los taxistas y los de plataforma de San Luis Potosí, que se andan peleando, se andan rasgándose las uñas y las medias. Por favor, una mentada también para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no sirve para nada en San Luis Potosí, siempre son las tres y cuarto, carajo. Les digo que todos. Esos mis perritos llenos de chinches, muy buenas tardes. Aquí su servilleta, Martín Rodríguez, como siempre, reportándose. Oigan, un favor grandote. Un vieja maldita para mi primastra, María del Rosario, y para mi primo, un viejo reidiota. Por favor. Y aquí en Tallagualco y en Tlaxcala, como en todo mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. Bye. Vieja, vieja, maldita, viejo reidiota. Bueno, buenas tardes, hijos de López Obrador. Aquí reportándonos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahí digan al cabeza de rodilla que se ponga el tiro. Saluditos Pepe y Alex desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y en Dolores Hidalgo, como en todo el mundo, son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Tú eres otro! ¡Maldito! Buenas tardes. Si me pueden enviar un saludo, por favor, para mi hija que hoy celebra su cumpleaños. Se llama Pamela Escalante. De parte de su padre, José Luis Escalante, el zurdo de la América, de San Vicente Chicolopa. Y aquí, como en todo el mundo, y todas las galaxias, son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Felicidades! ¡Arruinalo! ¡Exacto! Buenas tardes, hijos de Peña Nieto. Bueno, nuestro amigo... ¿Sí vino Pepe? Sí, ya lo escuché. Está dando lata y Pepe. Ya, córtale, Pepe. Hablas mucho. Pero bueno. Ahora sí, a ver si pasan mi saludo, Pepe. Si no, ya no voy a escuchar el... ¡Espacio de huevones! Mándenme una mentada al whisky. Una mentada al whisky. Un... A trabajar, puercos. A... Lucio. Y al cuchicuchi. Y un... Échale más enjundia, chiquitín. A paul. Porque aquí en Silagua, Guanajuato, son las tres y cuarto, carajo. Échale más enjundia, chiquitín. A trabajar, puerco. Trío de viejos pequeteados, muy buenas tardes. Aquí el buen cucho, desde la ciudad de Puebla, reportándome. Y saludos al buen Pepe Segarra. Al poli Toluco Mamuco. Y al estorbantes de siempre. Al estorbantes. Por favor, mándales una refrescadita de mi parte. Y un viejo sabroso, nomás para darme gusto. Y una vieja huevona para mi señora que no me mandó lonche para el trabajo. Y aquí en Puebla y en todos lados son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo sabroso! ¡Vieja huevón! ¡Vieja huevón! ¡Vieja huevón! ¡Vieja huevón! ¡Vieja huevón! que todos queríamos y Pepe, Alex, para que vean que sí estamos atentos a él aunque ya nos hayan robado a su hija, un día como hoy Pepe, de hace cincuenta y seis años nació Pepe Aguilar claro que sí el tocayo hombre, Pepe Aguilar que la rifa durísimo, sí señor entonces hoy está de manteles largo señor Cervantes mi tocayo Pepe Aguilar así es, un día como hoy de mil novecientos sesenta y ocho, nace José Antonio Aguilar mejor conocido como Pepe Pepe para los cuates y como no, un gran repertorio por mujeres como tú lamentablemente, tu sangre en mi cuerpo que canta precisamente con Ángela directo al corazón por tus pugidos nos cacharon esa no forma parte del repertorio de mi tocayo ah, pero creo que esa era de nodal con Ángela ah, bueno, es otra cosa que por cierto si estaban con el pendiente Poli y Pepe festejaron el cumpleaños tanto Cristian como Ángela con Pepe Aguilar como debe de ser y un familia claro sí señor los conciertos de mi tocayo ahí en la arena ciudad de México son pero de verdadera maravilla ¿qué? puro palenque no, arena ciudad de México güey que entran 20 mil personas para que te vayas enterando mira quien lo dice Pepe ahora que repite la palabra hace mucho que no le decíamos paqueteado paqueteado pero es que ya no estás paqueteado Pepe, ya no ya no ya no, te libró ahora el paqueteado es la humedad porque se gasta todo ya valieron más de los mil lo está escuchando pero bueno felicidades a mi querido tocayo Pepe Aguilar y bueno se reporta con nosotros nuestro querido amigo Enrique Gó un fuerte abrazo qué casualidad ahora que necesita quien quiere que promocionemos le valió madre mucho tiempo ni se reportó Pepe andaba ocupado con esos bailarines russos que vinieron que le causaron un problema tremendo pero además de mandar saludos trae un recado que leo textual leo textual ahora que quiere dile a Alex que lo espero en el casting que voy a hacer para la obra de la vida de Francis así dice viejo algo biográfico claro pues mira Pepe ya uno a cierta edad en la vida donde tú le entras a todo no te entusiasma el rollito este padre pues mira podría ir si me paga un papel protagónico en algo de Enrique Gó carajo no cualquiera le queda de ver al norteño no es cierto que le quedó de ver allí en Cuautla cuando fueron a chambear no es cierto Poli ¿por qué miente Pepe 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 a ver si Poli claro claro también le robó su mochila a la chica de la mochila azul hijo es que usted insiste con eso hombre con la hermosísima María Rebeca que le mandamos un beso ya se la quieres bajar a vos no le quiera que se encuentre vieja no hombre tan bonita muchachita Matarililirio déjalo bonita Pepe el mochilón que se carga por eso muy bonita muy bonita yo nada más dije muy bonita claro que es mi amigo Enrique tal vez no sea temblor pero si te andaba dando una sacudida dice el cheché Palomo órale juzgar el desempeño de atletas mientras todos se comen un tamal frito a tole de cajeta como si eso fuera deporte olímpico saco conclusiones bueno dice Al Martínez buenas tardes vejetes al abuelo se agarra ya lo están esperando con las puertas abiertas y alfombra roja en el panteón español con eso que dijiste ayer de la gira de panteones imbécil vas a ver condenado César Vázquez yo digo que esos artistas a los que Pepe Rex va a ir a ver a sus conciertos debería de ser en otro lado en un lugar digno de ellos en una sala mejor acondicionada por ejemplo la sala de emergencias del hospital Ángeles híjole no se miren Edgar Luna dice hola a todos Pepe podrías poner el tema de Yellow River de Christie y que crees ya te viene el Harpelú robando cámara porque llevas tu enche vasito no lo he llevado no lo he llevado al Harpelú no lo he llevado oye Pepe mira lo que manda las racadas ay joder manito no quieres que te lo mande y le das retuit no no que tiene Pepe que bárbaro ahí está Río Amarillo Yellow River con el grupo quien lo pidió lo pidió Edgar Luna Edgar vete mucho ponlo en tu casa wey porque porque habla que fuéramos el fonógrafo Pepe o que es una complacencia las complacencias son en la Z esa payasada no es música si Pepe que complacencia pues si mejor nos debemos en nuestro auditorio bueno de vera espérate tienes más la otra dos y ya ahora le dice soy Israel Ángeles mira todavía sigue vivo bueno ya había salido del hospital no hay mejor recuperación después de salir del hospital que escucharlos me hacen más agradable el día gracias dice Israel y que nos diga que le cantas anoche tu esposa se le aflojó la pantufla estamos con una incertidumbre claro si 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 bueno que se recupera Saúl Centeno dice hijos de lo llovido y salpicado de favor un saludo a mi hijo Sammy que se encuentra de vacaciones lo amo y me tiene hasta la madre échale más enjundia chiquitín desde San Felipe Torres Mochas tierra de Cristina Pacheco ya saludos para Saúl el Pepe Pepe el Pepe el doble P no doble P no hombre por Dios eso no el Tito chulo que no que pasó bueno vámonos recio porque no hay tiempo sale hola muertos de hambre con calma Pepe a ver bueno lo cortamos y después de la pausa corto más bueno entonces por favor se lavan sus manitas con alto jabón como es debido como Dios manda que queden impecables con una higiene envidia de propios y extraños dilo bien si por eso que sea envidiable la asepsia pero bueno el rabito también porque siempre hay que tener mucho cuidado con la presencia sale pues entonces acto seguido pasan a la mesa mis niños de que manera de veras me causa una emoción bruta por Dios la elegancia la categoría el garbo con que pasan a la mesa con una gallardea y empoderamiento que no tienen madre Poli tenga la bondad de decirnos que vamos a comer tu té claro que si Pepe Alex el día de hoy empezamos con una ensalada rusa ensalada rusa de plato fuerte unos camarones gigantes al ajillo al ajillo de postre un flan de rompope y para tomar dos cervecitas obscuras porque se apetecen ahorita con este calorcito así que Pepe que tus niños que tus niñas que coman rico y que coman sabroso buen provecho para todos a darle a eso me dejó usted con la duda con cual rompope con cual de Santa Clara Pepe ah bueno pues yo estaba pensando en el coronado en el Tom Cherry pero bueno espacio deportivo y acá en Nuevo Laredo Tamaulipas siempre son las tres y cuarto caraja cinco noticias en un minuto ¿qué pasó? cordiales cordiales muchachos para recibir a Lick ya cambiaron con la actitud que traían ayer los dos sí un par de patadas algo le habrás hecho lo provocaste ya ves es de pocas pulgas Lick ahí está güey es una frase idiota una frase coloquial de ancestral grandísimo animal lleno bien pero pues sí con perro agradecido ya te alivianas mi cuya no me ayudes con ese parque perdóname Lick cinco noticias en un minuto el francés el francés Quilen Mbappé tuvo su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid Rodrigo Huescas del Copenhague sale lesionado del partido de la Conference League Los Ángeles contra Austin y Vancouver contra los Pumas esta noche dieciséis sabos de final en la Lick's Cup me lo grabas vámonos tendidos mi niños adorados queremos mucha atención porque Espacio Deportivo y 88.9 Noticias les invitan de todo corazón a disfrutar del musical Beetlejuice un verdadero clásico que tanto estás platicando digo ahorita son horas de oficina digo ah chihuahua que tanto que te compro unas sábanas unas colchas dentro de la tanda no se de donde de Carime de Cario y Ruiz hay en la torre Pepe que no lo envidias no no pues con esa greña que se carga un agua y acondicionador híjole mi hijo santo ah champú ese yo me acuerdo que era bueno el champú que del perro agradecido bueno por lo menos te quitan las pulgas güey del tío Nacho trae harta creolina me cae que te vaya bien que te vaya bien mi hijo sale le decimos por fuera ya no sé si eres de la cabeza de la quellito porque pues ya hasta allá le llega espacio deportivo saludos desde la Sierra Norte de Oaxaca donde siempre son las tres y cuarto carajo dice Armando Martín dice Pepe por favor mándenme algo para hacerme sentir mejor estoy en Viena para ver a Taylor Swift y acaban de cancelar los tres conciertos por amenazas de atentado terrorista una mentada a los hijos de su Finn Floyd de Isis así dice les digo que todos fíjate nomás el viaje que se aventó ya valió madre le dieron ya valió bueno pero anda por allá Pepe está bien está bien pudo haber sido peor imagínate que estuviera en Iztapalapa ¿qué? o sea pudo haber sido peor ¿cómo? en Iztapalapa lo hubiera pasado muy bien allá con mi gente mira ahora que Enrique está enamorado de Francis Francisco del Carmen García Escalante falleció el 10 de octubre del 2007 Pepe a los 49 años de edad su legado muchos metros por delante películas bellas de noche los relajados de super macho a super hembra teto, música y trasbestis oye hizo época Francis en su momento claro sí señor ahí te voy go Dios nos lo dio y Dios nos lo dio y Dios nos lo dio Francis sí señor el próximo espectáculo que va a presentar nuestro querido amigo Enrique Gó Julio Luna que qué consejo se le puede dar para que el sábado después de una fiesta de graduación la graduada afloje la empanada en la llanta de refacción que la emborracha ya de primera mano fue el consejo claro sí 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 no ya las rosas y luego los otros ya no pero bueno cómo estará la graduada como la sopa sabrosa ah sí sí ah chihuahua ahí te va tu jabonzote no sucia oye Emanuel Vargas dice oye Pepe tu gira incluye solo panteones o también pasarás por las morgues dice ah bueno perdón ya estás aquí licenciado perdón fui un verdadero idiota perdón Amelic le estoy robando el tiempo Alic perdón el primer nombre Cayetano te la dejo digo te la dejo la orden Victricio oye te acuerdas de Cayetano Rodríguez ah aquel el entrenador ¿no? sí Cayetano y aquel jugador Cayetano Re otro que fue también entrenador fue jugador del Barcelona en su momento Cayetano Re Nadia ándale nadie como Nadia la canción de José José ¿cuál? Nadia como ella la tendría en tu inventario ay tu idolazo hay un instrumental el tema de Nadia Pepe el tema de Nadia sí es cierto ahí en el en los juegos de Montreal 76 sí señor Edmundo 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 Dantes hombre el personaje del conde de Montecristo si no han leído el conde de Montecristo de veras de lo que se han perdido chiquitín sobre todo el capítulo 3 donde aparece Tere no hombre que te pasa todo lo que le hicieron a Edmundo Dantes y después cuando regresa le dan la madre a todos mi hijo santo incluyendo a Tito a Tito también le partió su madre oye pero a Tere Pepe como la dejó bueno pues andaba muy ganoso el conde no pues dijo ya ya me embajó el señor este hombre y el último Donaciano Bárbaros oye pues a todos los que ese Rogaciano a todos los que están aquí al lado Pepe los que viven aquí al lado Donaciano Donaciano hijo de que bárbaro ya ya terminaste ya adiós Nick cállese buena tarde bueno ya saben a donde se van condenados saludan a sus hermanas aguas con la lluvia porque se pone muy fuerte espacio de huevones